Hoy por la mañana hemos tirado un comunicado que nos poníamos en estado de alerta dado que no habíamos cobrado todavía el 50% de los haberes correspondientes al mes de febrero. Pero bueno, hoy durante la siesta hemos recibido llamados tanto de los empresarios de la empresa Aerso Urbano y Recreo Autobuses diciendo que mañana iban a depositar los haberes correspondientes faltantes. El plazo que se le había dado a las empresas era hasta mañana al mediodía. Exactamente, nosotros bien en el comunicado está puesto de que a partir de mañana el mediodía si no teníamos respuesta de los empresarios arrancaría medidas gremiales en las distintas cabeceras haciendo asamblea y bueno, ahí se iba a comentar tanto con los trabajadores como los delegados cuáles eran los pasos a seguir. Pero somos optimistas dado que han tomado el compromiso los empresarios de que mañana va a estar el depositado y bueno, nosotros viendo que esté plasmado el cobro en las cuentas de los trabajadores para levantar la medida. Un día clave además mañana porque arrancan las clases presenciales en las escuelas públicas va a haber mucho más movimiento seguramente. Sí, sí, tal cual como vos lo decís, tampoco nosotros no queríamos hacer ningún tipo de medida dado que se ha incrementado el pasaje, justamente también la otra parte de los chicos, las escuelas públicas comenzaban también las clases, la escuela privada también había comenzado, hay una mejor demanda que eso nos pone muy contentos también porque se va reactivando y bueno, esperemos no llegar a eso, pero bueno, confiamos en la promesa que nos han hecho para levantar la medida. El mes pasado habían tenido la misma dificultad, ¿no es cierto? Sí, el mes pasado hemos tenido la misma dificultad, justamente también en la segunda cuota porque venimos cobrando dos veces. Bueno, este mes se volvió a repetir y bueno, pero este es un mes a mes viendo toda la situación que está pasando y bueno, pero lo menos que quieren hacer los choferes es cobrar sus haberes dado que han trabajado todo el mes, ya hoy era día 16 y todavía no habían percibido su sueldo completo dado que, dado el caso, tendrían que haberlo cobrado el cuarto día de hoy.